¡Suscríbete al canal! 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 Con una de las que voy a usar hoy, se los pondré todos mañana. Las subiré a 75, categoría 14, ISO 8 y azul, y le pondré todos los C4. Y con eso seguramente suba 100k. Fácil. Hola Kati, ¿por qué hay dos movimientos seguidos de abrir órdenes de oro? ¿Acaso Scorpion está tomando el pelo? No, simplemente yo creo que quieren drenar nuestras reservas. No es otra cosa. No creo que lo hayan pensado. Bueno, acordaros de que ellos no juegan al juego. No al menos de la manera que hacemos nosotros. Lo hacen con dinero infinito. Con lo cual, igual que tengo yo en mi cuenta de servidor de pruebas, que lo veis, que tengo ahí 200 millones de oro, tengo 100.000 núcleos. Ellos juegan así, ¿sabes? Entonces no valoran la economía como nosotros. Saben que existe y tal, pero no valoran el hecho de tener una reserva de oro. Porque no juegan como nosotros, ¿no? Quizá Arcángel sea un poco la excepción, porque tiene una cuenta normal y ha sido jugador muchos años. Pero el resto no. Con lo cual, yo creo que lo hacen sin pensar. Eventos ballenos, pues para que la gente gaste. Yo creo que también estos eventos los están sacando ahora porque sale la dimensión oscura 6. Y entonces, están los últimos mini únicos con los que pueden tentar a las ballenas, digamos, por última vez. Porque según se ha abierto la dimensión oscura 6, por aquí anda, los ballenos están echando carreras para ver quién es el que la gana, quién es el primero. De hecho, bueno, no sé qué día sabría esto. Creo que era el día 28. Son dos días. Vale, entonces dos días tienen que vender todos los que puedan a los ballenos para que compren esto. Porque una vez que gane uno, la dimensión oscura 6, y se ha coronado el nuevo jefe, el nuevo señor, ya el resto no van a hacer el mismo gasto. Van a seguir gastando para poder entrar ellos y tener super scroll. Pero sí que es verdad que el que les quites la corona, el que les quites ser el mejor, muchos ya no van a gastar lo mismo que hubieran gastado antes. Con lo cual, yo creo que es eso. Intentar exprimir todo lo que puedan a los ballenos. El resto creo que le damos igual, ¿eh? Hola, Gane. Gane, subiste esa pencial para el evento. Para el evento no, no subiste esa pencial. O sea, lo tendré usable y ya está. Porque lo que te piden es que ganes o pierdas batallas de guerra. Ya está, 100 puntos. Pues listo. No tengo a Thor, obviamente, porque a Thor no lo tengo todavía, pero el resto de esa pencial sí lo tengo. Obviamente ninguno a 4 ni 6 estrellas. Entonces cogeré estos 4, los mandaré en un paquetito así en guerra, los estrellaré contra algo y ya está. Y ganaré mis puntos. Si me encuentro alguna basura, el rollo, yo que sé, al típico loco que pone ahí todavía los X-Men imposibles o que pone, yo que sé, los Pintech o algo así, los tiraría y a lo mejor ganan, ¿no? Porque Nova es mucho Nova. Pero no voy a subirlos ni nada. Es ganar o perder. Es que realmente, si fuera solo ganar todavía me lo pensaría, pero ganar o perder, ¿qué más me da? Y si tuviera alguna 4 aparte de Nova, pero no es el caso. Sí, las rojas de Cosmo las conseguí en el evento ese que había 5 rojas para el 1-2%. Entonces ahí las conseguí porque tenía 0. ¿Te gusta, eh, mi Sapiencial, eh, Carlius? Está poderoso. Una estrella roja, 0 estrellas rojas por acá. Todavía con Nova lo arreglaré un poquito de sacarme de las dos, pero no voy a comprar rojas, obviamente. Ya os he dicho lo que voy a hacer con eso. Voy a jugar, esperar a que vuelva el evento dentro de 3 meses o dentro de 2 meses. Y volveré a jugarlo y entraré a rascar la cuarta de manera gratuita. Y la quinta me esperaré a que todo el mundo la tenga. Ya está. Y entraré en el top. Quizás haya que subir un poquito más mis maestros de mal para eso. Pero bueno, no me voy a quitar el sueño. Sapiencial serviría para hacer ratón a los Gamma. A ver, Sapiencial lo voy a seguir subiendo, ¿vale? De hecho, hasta que... Hasta que ha salido Val, estaba subiendo Sapiencial. Tengo aquí a Starlord y a Korf. Porque quiero subirlos a todos a nivel 75, categoría 14, seguramente nivel 80, categoría 15, para el evento. Pero el problema es que no tengo prisa. Entonces ahora para mí es mucho más, digamos, importante subir a los Bifrosts antes que subir a Sapiencial. Entonces una vez que tenga ya todo mi Bifrosts bien equipado, pues ya está. Se volveré a invertir en... En Sapiencial. Si es Sapiencial, tenemos que tenerlo subido, pero para el parche que viene. Con lo cual no me quita el sueño. No hay prisa. Yo os tengo a Cosmo a 4 estrellas. Los dos 3 a 3 incluidos... A ver, yo creo que a Korf sí le llegaré a 4 estrellas. Pues aún me queda... Compré algún... Creo que compré algún orbe. Y... Y bueno, que el evento aún no acaba. El evento del mes. Aún me queda por rascar parte. Mira, quedan 10, 20... Quedan 50 fragmentos. Por lo que con esos 50 ya le subo a la cuarta estrella. Porque he rascado también algo de los dos eventos anteriores. Y del evento que va a empezar... Tiene fragmentos de Korf. Porque sale aquí. No. Hay 10 de Thor aquí al final y ya está. Vale. A ver, habrá que hacerle... Esos batallas de guerra y energía de campaña de ISO 8. ¿Cómo vamos de energía de ISO 8? Vamos de puta madre. Vale, vamos a gastar esos 50. Y de hecho me los voy a dejar ahí. Es que ni los voy a gastar, chicos. La dejo ahí acumulada. Pasando olímpicamente. Me la pela. O no, no me la pela. Sí, me la pela porque hoy ya tengo hecho el de la energía de campaña. Con lo cual, guay. Tengo que hacer la otra energía, la amarilla. Es así todo gastarla. Joder, que pesados son los del puto Amazon, de verdad. 80 veces. A ver si me serviría para Doom 2 o Doom 3. Que pronto estaré ahí. Muy bien, Carlio. Pues seguro que sí. Te valdrán segurísimo. Ya te digo yo que sin lugar a dudas. ¡A tu salud! A ver. De hecho te valían lo que teníamos ya, ¿vale? Con lo cual para ti no hay prisa. En utilizar el Bifers antes o después. Realmente la prisa tiene la gente de invasión. En los que estamos haciendo la impulsión de invasión necesitamos. Con una necesidad imperante. Los equipos nuevos místicos y tecnológicos. Estoy viendo un 2. Pero es equipo de meta de Raid. A ver, al final sí que verás que lo vas a necesitar para el futuro. Y me extrañarás si al final nos lo piden para alguna cosa. Sería raro. Como veis ya tengo el trajecito de Arcángel. Lo conseguí, creo que fue ayer. Con lo cual os traeré el vídeo pronto. A ver cuándo. Tengo que organizarme. ¿Por qué? Como es un vídeo que puedo colgar cuando sea. Tengo que organizarme. Lo único que os tengo que preguntar a todos. Y esto lo preguntaré también en el canal de YouTube Arena Encuesta seguramente. Pero lo pregunto a vosotros primero. ¿De cara a la saga de Apocalipsis en nivel apocalíptico? ¿Os interesa que espere y la traiga entera? ¿O la voy trayendo por fascículos? En plan primer nodo. Segundo nodo. Tercer nodo. Lo digo más que nada porque puedo hacer el primero y el segundo. Pero no puedo hacer más. Hasta que no tenga terminado Gamma. Y luego no poder hacer el cuarto. Hasta que tenga terminado todo. Toda la semilla. Y eso sabéis que son cinco personajes. Y eso ocho nivel cinco. Voy a tardar meses. Entonces. Joder. Para no dejar ahí el metraje muerto del asco. Lo estaba pensando yo. Voy a ir trayendo los nodos sueltos. ¿No? En plan nodo uno. Nodo dos. Nodo tres. Y así. Luego una vez que ya tengamos el nodo cinco. Ya a partir del nodo cinco es cinco, seis, siete, ocho. ¿Sabes? Porque ya están todos. Pero. ¿Cuántos personajes te faltan ahí? Son ocho, cinco. Me faltan todavía bastantes. Me faltan los cinco de la semilla. Me falta. Creo que uno o dos en Gamma. Me falta. Que esté el Death Pool y Weaver. Por lo cual me faltan unos nueve, diez. Más o menos. Es que. El problema de todo juntos. El Danger. Es que. A lo mejor tú llegas. Te pasa como a mí. Que. Que llegas. Tienes el Dark Hole entero. Puedes entrar. Porque ya. Tienes a todos los Gidentes a diecisiete. Y tienes todo el Dark Hole a. A isocho, cinco. Y puedes entrar. Y a lo mejor te cuesta. Y no tienes la guía. Entonces yo lo he pensado así. De la misma manera que yo no voy a tener guía. Porque no lo he visto colgado por ahí. Pues que esté. Porque si me tengo que esperar. Es tener los veintitrés personajes. Se ha dicho ocho, cinco. Y te ha dado meses. Y a lo mejor. Tú necesitas ese nodo ahora. Y tienes que esperarte cuatro o cinco meses. Porque no he subido ya a Kestrel. Y a Weaver. Por ejemplo. Ahora miramos. Pero también depende de las guerras. Si las guerras me pagan bien. A lo mejor puedo subir a uno. Me falta doscientos o trescientos. Para subir a uno. A ver si lo hacen hoy. Hay días que no me lo hacen. Y palmo. Creo que no soy un puto cabezón. Porque lo tienen que haber jugado. No arriesgarme ahora a que estén muertos. Vale. Se lo han hecho. Igual que estos. Estos los puedo hacer en auto. Pero los voy a jugar. ¿Vale? Porque sois vosotros. Y porque hoy tampoco hay mucha gameplay. La verdad es que hoy habéis jugado todo. Y habéis matado por lo menos media hora de directo. Sé que seguro. Niki de Gamma. Tengo el Hulk rojo. Tengo el Hulk normal. Tengo a Brown. Y dirá que tengo a Hulk o a Abominación. Con todos los asesos puestos. Y solo me falta darle al botón. Que no tenía ochocientos K. Y luego tengo Abominación entera. Uno de los dos estaba entero. Y el otro estaba como digo. Falta de doscientos K. Una cosa por el estilo. Hostia. Ahí se lo ha metido. Brutal. No. Vamos a por ser. Sí. Pa. 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 Uy. Bien muerta. Sí señor. Para eso te pago. Agente Venom. Igual a medida que avances la saga Apocalipsis. Te darán para algún personaje más. En principio. Creo que te dan como medio millón en cada uno. Con lo cual me daría para uno más. No me daría para terminar la de los Gamma. Por desgracia. Vamos a bloquear aquí tal. Le pongo ralentizando a los que estaban por ahí. Esto debería matar a Julka. Bien. Vamos a ir por Sanchi que me da más miedo. El puto Sanchi con tantos efectos positivos que tenemos. Venga un golpecito. Venga. Ay. Me va a gastar la especial en eso. Hay muy poca gente. Vamos a repartir cariño manualmente. Sin meter el ulti. Es que no están. Ahora justo si hubiera estado capa. La había tirado el ulti. Pero. Bueno. Me ha tirado alguna básica. Y sin gastar mucha habilidad. Porque seguramente la gente Venom vaya a barrer. La capa está muy alto. Hijo de capa. Deja de eludir cacho de cabrón. Elude eso. Se ha sobrevivido. Putada. Hostia. Pues si lo sé no. Voy a hacer vamos con capa. A ver. Deja de que se cuelen un poco las regeneraciones. Que tiempo tenemos. Ve a tirar de básicas para que se vayan curando. Cabrón. Deja de pegar ya. Muérete. Petardo. Ya. Se murió. Vale. La puta de. No recordaba yo que llegaba. Este hijo de puta. Buah tío. Que puta mierda de trail. Si lo sé le tiró el auto eh. No en la puta. Que mal lo he jugado al final. Si a los invasores. Ese fue ese problema. Gerard. Que no se puede hacer el auto tío. Lo hizo ayer y me estampé. Incluso. Dorky por ejemplo. Que tiene unos invasores de millón cuatrocientos. A todos a nivel noventa y cinco. A todos a categoría diecisiete. A ISO ocho a nivel cuatro. O sea. Particularmente maxeados. No le puede dar a la sim. Obviamente él en su dificultad. Uno punto cinco. Punto seis. La que le juegue. Pero no puede darle. Y ya nos han confirmado que es que no se puede. Es que subirles nivel no haces nada. Que realmente. Depende de RNG. Así que. Por desgracia. Habrá que jugarlos manualmente. Vamos a matar a este. Vamos. Revéntalo. Esto ha dado algo más vida que antes. Cabrón. Así lo voy a hacer ahora. Sí. Bien. Bien aguantado ahí. Bien. Creo que no es necesario gastar este especial. Vamos a matar a Cersei antes de que salga. ¿Ha bajado capa? Sí. Ha bajado capa. Nos ha estuneado capa. Y a San Chile le vamos a dar ahora con todo. Un problema menos. Sabor puñal. Tres turnos vamos a tener. No sé si vamos a tener tres turnos. Pero voy a intentarlo. Venga. Reducir daño. Quitamos el Samurai. Capa sigue estuneado. Vamos a poner puñal. Puñal está prácticamente muerta. Se ha curado un poquito. Uf. Qué daño nos ha hecho. Hija puta. Voy a hacer esto. A ver si le pilla puñal. No. Se ha ido por capa. Putada. Vamos a proteger. Están un poco jodidos. No hay que utilizarla porque es el res. Es el res. Pero. La toma por culo. Vamos a matar a. A capa que hay con. Estuneado. No. Esquiva. Como hemos explicado bien en el vídeo de hoy. Ya vamos a guardar algún. Un poquito de. De energía. Para tener las habilidades preparadas para el siguiente. La siguiente si nos interesa. Vale. Perfecto. Vamos. Vaya diferencia con antes. Esto me jodas. Sí. Pero es como más que nada por hacer algo hoy. Porque. Realmente yo tiro el auto en los. En los biológicos todos los días. Son los diestros tío. Los que me estampe ayer. Pero me estampeé lo lindo. Con los cual. A partir de ahora voy a jugar los diestros en automático. O sea. En manual. Me jode. Pero bueno. Kanek ayer al fin logré entrar dentro del top 50. En mi arena. Es increíble. Pero. Se nota obtener un poco más de núcleos en el juego. Y ya casi compro torre de bal. Se nota mucho. Yo suelo entrar siempre. O casi siempre en top 10. Hoy por ejemplo. Me he dormido. Y creo que me han dejado en el 15. Esta mierda no llega. Tío bien. Mira. 100k. Entonces me faltaban 200k. Ahora ya con esto me falta menos. 200k más y ya lo tengo. Eso es de la arena. ¿Ves? 250 hoy cobrado. 250 por culpa de algún cabrón que me ha bajado. Porque estaba en número 1. Y me han bajado al 15 o al 17. Una mierda por el estilo. Tú sigue. Tú sigue. Carlius. Y una cosa que puedes hacer es cuando estás como yo por ejemplo. Que no te quedan ya de estos. Es una cosa que merece la pena hacerlo algunos días. ¿Vale? Gastar los 25 núcleos. En hacer 2 o 3 combates más. Al final te vas a gastar 75 más. Que a lo mejor ese día. Haces tus 5 o 8. Con lo cual te metes en el top. Hay 10 que toca hacerlo. Porque si no. No entras en el top 10. Es mi caso. Yo suelo pelear por top 10. Incluso top 5. De hecho la semana pasada hice una vez. Top 1. Y un par top 3. O top 4. Pero es que claro. Al final. Tienes que estar muy pendiente. Yo muchas veces. Me pillo ahí editando los vídeos. O grabando los vídeos a esa hora. Y... Y joder. Falla la puta arena. Se me olvida. Hoy por ejemplo es un día de esos. ¿Qué más tomadas? ¿Cómo andamos? 8 más de energía. Ya está. Tenemos todos los sitios diarios. Sí. Se nota cuando alguien lleva cable. Además no. Porque en mano funciona. Se nota cuando llevan a cable. Bueno. A lo mejor en la tuya sí. En la tuya sí funciona. En la mía no. Porque en la mía. Si está apocalipsis en mano funciona. Por eso verás. Que los que tienen. Tienen cable. Porque en mano funciona. Y tampoco funciona Kang. En defensa. Entonces lo único que funciona es cable. Para dar más velocidad. Es el único que va a tener. Pues es un poquito más random. O sea. Random en el sentido. Que empiezas tú. Empieza él. Porque yo llevo a Kang. Él lleva cable. Es tirada la moneda al aire. El resto. Cuando no llevan a ninguno. De los. A cable. Lo suelo ganar casi siempre. Salvo sorpresa. Mira. Este tío por ejemplo. Ya ha empezado. A hacer la. La saga apocalíptica. ¿Veis? Que tiene la sexta amarilla. Y la tercera roja. Que yo la tercera roja. La podría tener ya. Lo que pasa es que aún no lo he jugado. Si vamos aquí a las campañas. Es que ya tengo aquí el puntito rojo. Porque ya tengo desbloqueado esto. Y puedo entrar en la del final. Pero solo puedo hacer estos dos primeros nodos. Pero ya en primer nodo. Sacas la tercera roja. Y creo que es en el cuarto. No. El tercero sacas la sexta amarilla. Yo podría hacer. De hecho podría hacer estos dos. Y creo que a lo mejor sacaría. No. No saco los materiales. Para hacer el. El tercero. Porque solo me dan un millón. Y con un millón no subo ni un personaje. Es un millón setecientos. Se ordena por ISO 8. Se ordena por acá. Se ordena por acá. Tenemos a todo el Darkhold. Y a todos los Expenses y Límites. Tengo a Hulk. Tengo a Hulk rojo. Tengo a Brown. Tengo a Apocalipsis. Que no cuenta. Y ya está. Y me falta de los Gamma. Como digo. Creo que es Hulk a la que subí. Correcto. Es Hulk a tener ya los cinco. Los cinco cacharritos. Y solo me falta darle a este. Porque no tenía yo. Los ochocientos veinticinco. Y la combinación está a cuatro. Está todo a cuatro. Entonces me faltan digamos. Dos de Gamma. Que podrían ser casi uno y medio. Y luego ya me faltan el resto. Toda la semilla. Y todos los otros. Porque creo que Weaver. Si Weaver está a cuatro. Igual que Deathpool. Igual que. Que Gestrel. Con lo cual me faltan tres. Ocho. Nueve. Nueve. Casi diez. Vamos a decir. Caramba. Que no hay rumores del equipo. Tech de incursiones. No. No hay nada. Eso. Los únicos rumores que trajo. Fue Tauna. Cuando salió el Spiderman. Este tecnológico. Y resultaron ser. Un fail. ¿No? Que no digo que a final. No vengan el Scorpion. O. Otros villanos. Tecnológicos. Etcétera. Puede pasar. Pero no hay ningún rumor. Por desgracia. Y Datamines tampoco. Esto a lo mejor. Cuando se acerque ya al final de este parche. Quizá veamos algo. No. No. Biónicos no subas. Carlyx. No subas. No lo subas. Aguanta donde estés. Tío. Porque lo vas a subir para nada. No lo subas. Para subir al Cángel. Sube. Guagandianos. Y ya está. Es verdad que las guerras vuelan en formato anterior. No. No lo es. Yo al menos no lo he ido en ningún sitio. ¿Dónde has oído eso? ¿Gerard? ¿Te lo ha dicho alguien? Porque no he visto ningún vídeo relacionado con eso. Y. A mí no me ha llegado eso por. Ni se ha hablado nada de los envoys. Ni nada así. ¿A qué esperas para hacerlo de Apo? Si puedes hacer dos nodos. Espero a poder grabarlo. Tomás. Es lo que espero. De un día tener para grabar un vídeo. Y hacerlo. Y estaba preguntando a la gente antes. Adiós. Vale. Me voy a tirar la cosa aquí. Estaba preguntando antes. En qué formato. Como me gusta. Es que tengo que hacer contenido para el canal. Y. Es un contenido ese. De hecho. Bastante relevante. Que yo gane mi crisol. O mi guerra. Da un poco más igual. Para hacer vídeos. Pero para hacer. La campaña apocalíptica. De Apocalipsis. Pues oye. Llama más la atención. Y es algo que la gente. Seguramente vaya a ver la gameplay. Y estaba preguntando antes. Tú por ejemplo. De tu punto de vista. Si tuvieras que ver una guía. ¿Qué te percibirías? Que fuera colgando. Cada uno de los nodos. Separados. O sea. Un vídeo. Para cada una de las secciones. Más que nada. Por. Por tiempo. Porque yo puedo grabar ya. Las dos primeras. Pero claro. Si quieres el vídeo completo. Todavía me va a llevar meses. Conseguir 10 personajes más. A ISO 8.5. Me va a llevar mucho tiempo. Entonces. Yo creo que es mejor. Grabar un vídeo de este. Grabar un vídeo de este. El día que me tenga. Todos los gamma. Grabar este. Cuando acabe con la semilla. Grabar este. Ir colgándolos poco a poco. Creo que es un poco lo mejor. Porque si no. Es que como digo. Es que. Yo por ejemplo. Ahora tengo que hacer estos dos nodos. Y no tengo ningún vídeo para ver. Porque me los estoy guardando. Para hacerlos todos juntos. Dentro de cuatro meses. Cuando haya terminado. Y digo cuatro. Como puede ser seis. Igual podrías jugarla. Para sacar una estrella extra. Y después lo juntas todo en un vídeo. Es una opción. Esto también. Niki. Lo de grabarlos por separado. Y luego. Juntarlos. Juntar el metraje. Digamos. De. De los. De los combates. Y hacerlos. Los. ¿Cuáles son? Tres. Cinco. Nueve combates. Hacer uno con los nueve seguidos. Que será un vídeo de. Una hora y media. Fácil. Por estos combates. Que yo recuerdo. Que tirabas cinco o diez minutos. En cada uno. Por fácil. Había algunos muy largos. De hecho. Recuerdo que el del Darkhold. Yo creo que era de los peores. Pero sí. Podría hacer estos dos. Por lo menos. Para que el Apocalipsis sea más gordo. En la arena. Que le voy a agradecer. Esto es. Católica 17. Pues está bien también. Sí. A lo mejor hago eso. Niki. Sí. Grabarme estos dos. Soltarlos. Ahí. Poco a poco. Tengo ya el de la. Saga de la muerte. Ya grabado. Tengo que montarlo. Tengo que editarlo. Porque lo grabé. Que fue el domingo. Entonces ya. Ya van a poder empezar estos. Pasa que. Como luego. Me iré de vacaciones. En. En unos días. No sé si. Casi guardarlos. Para entonces. Tío. Para la semana que me vaya de vacaciones. Dejar los vídeos ya ahí. De manera que tengáis vídeos. Pero claro. No va a ser vídeos de navidades. Va a ser vídeos de eso. Porque luego. Seguramente. Como digo. A mediados de julio. Me vaya. No por las fechas. Soy horrible para las fechas. Si no lo hubiera hecho. Si es preferible hacerlos de poco a poco. Para que los que vayan teniendo. Los mad. Vayan sabiendo cómo hacerlo. Igual es muy raro que alguien tenga. Para hacerlos todos salidos. Ya. Si es muy raro. Y es algo que no va a ocurrir. De hecho. Tengo curiosidad. Porque ahora mismo estamos en la carrera. Y solo nos dan los ISO 8 nivel 5. En guerras y con. En guerras y con eventos. ¿No? Pero tengo curiosidad. Cuando se haga caer toda esta puta mierda. Esa que en el ISO 8 morado. ¿Sabes? La siguiente iteración. Tienen que hacer el ISO 8 verde. Como mucho más accesible. Y tengo curiosidad. Por saber dónde lo harán. Si nos darán 500k con cada guerra. O los darán también en crisol. O se podrán comprar en la tierra. En la tienda. Tengo interés por saber cómo lo harán. A lo mejor en la campaña. ¿Quién sabe? Buenas, herros. Buenas criptas. ¿Qué tal? ¿Kanex? ¿Sabías que oficialmente México es el lugar más caliente del mundo? No. No tenía ni idea. Pensé que era Sevilla. O... No. Pensé que se iría al Sáhara. O algo así. Un desierto. De los chungos. El desierto del Sáhara. El del Gobi. El de... Atacama. A lo mejor es el desierto de Atacama. Que está en México, creo. Que no creo que sea Ciudad de México el sitio más caliente del mundo. El desierto de Sonora. Es el más caliente hoy mismo. Tío. ¿Cuántos desiertos hay ahí? En... En México, ¿quiertas? Es que yo el de Sonora... Sonora lo conocía por zona. Pero no lo conocía por... Que hubiera en desierto. No sabía ni que hay en desierto, la verdad. ¡Bum! Ha dejado caer la bomba ahí. Se robó. Y se volcó al oro por las balas. Bien jugado. Bien jugado. Sí, creo que en Sonora yo he escuchado que el tema de balas también... También está caliente, sí. Buenas tardes, Hanek. ¿Cómo estás? Hay infografías de defensas de Crisol para actualizar la mía. No la hay porque... Básicamente es lo mismo que la temporada 2, pero cambiaba de sitio. Entonces realmente no. Creo que a lo mejor Benny ha hecho alguna. Pero... No te sé decir. No lo he visto últimamente. No lo he fijado. Mías no. Mías no hay ninguna. Porque... ¿Sabes lo que pasa? Que la última vez que hice... Atacama está en Chile. Joder, sí, gilipollas. De geografía voy fatal. Que... Que lo que decía... Hice una infografía de Crisol creo en la primera temporada. Y fui tan idiota que no la guardé. Entonces tendría que poder hacerla de cero. Y las infografías... Haciéndolas de cero... Tardas la puta vida. Porque tarda bastante hasta que creas un poco el organigrama. Después luego es más fácil porque lo guardas. Y luego sueles actualizarla, cambiar cosas de sitio y ya está. Pero claro, tendría que poder hacerla de cero. Y es un jaleo. Y me lleva muchísimo tiempo. Entonces... Yo creo que hasta la temporada 3 no voy a hacer infografía de Crisol. Si la hago. Veremos cómo va la temporada 3. La temporada 3 va a volver a ser animada. Y creo que no va a ser como ahora de... De equipos defensivos. Creo que vamos a tener muchos más donde elegir. Balas, la zona más caliente ahora es Ucrania. Muy cierto. Sí que es cierto que Ucrania está jodido ahora mismo. Voy a levantar un poco aquí. Lo voy a levantar mucho porque es que... Es que entra un calor de la hostia por la ventana. ¿Qué pasa que regalan el Spider-Man nuevo? Pues ya lo has visto. Lo van a regalar. O lo regalarán esta temporada. Bueno, esta temporada entiendo que las siguientes. Que lo van a dejar ahí en... Espero como 3 o 4 meses. Estilo como hicieron con Ghost Spider, ¿no? Lo que pasa es que hemos utilizado una fórmula diferente. Que a mí no me acaba de gustar. Porque lo han puesto solo para los rankings. Que sí que verá que todos pillamos fragmentos. Pero ya no están en los hitos. Que los hitos sí que verá que pillamos todos lo mismo. Pillamos todos 40 o algo así. Sí que hay que hacer lo más gracioso porque es competitivo. Pero, claro, una persona que está aquí abajo. A 20 fragmentos va a tardar 5... 5 temporadas. Que eso son 2 meses y medio. O sea, 2 meses y medio va a sacar un personaje. Es un puto coñazo. Es que incluso... Incluso los que estamos aquí arriba. Porque yo suelo quedar por aquí, yo creo. Entre el 1 y el 5%. No sé ahora mismo cómo quedamos, sinceramente. De hecho... A lo mejor lo podría haber, ¿no? Cómo hemos quedado con la última... En los correos. Quita, coñe. Con recompensas de temporada. Sí, con tanto correo que tenemos. Joder, qué putositos de la web, tío. Pues no. Aquí no se ve nada. Mensaje. Vamos a ver si aquí aparece. 3-5 temporada de inclusiones. En el 3-5 hemos quedado. Y también porque estamos haciendo 1-2. Ahora que hemos empezado a hacer 1-3... Yo creo que a lo mejor... Podemos rascar algo más. Ya veremos. Coño, ¿qué hago entrar aquí? Bueno, voy a entrar aquí igualmente para hacerlo. Te confieso que he dejado sin anillos porque no hay nada que hacer. El danger me he dado cuenta. Voy mirando quiénes son los que están sin actividad. Y te vi ahí que lleva como 3 o 4 días sin entrar. Con lo cual asumí. No te preocupes. Lo estoy dejando un mogollón de peña. Porque la gente se aburre. No tiene nada que hacer, ¿sabes? Es un rollo. Yo incluso... Yo porque me lleva 10 minutos al día, ¿sabes? Y hago así, hago todas las 3 cosas y ya está. Y lo utilizo para grabar vídeos. Pero a mí también me está cansando mucho. El que no haya contenido. El que no haya nada. Como tarden mucho las incursiones, sinceramente puede que también lo deje yo. Y vuelva ya cuando hagan las incursiones. Pero quería llegar a nivel 60 por lo menos. Antes de eso. Es que se la monta muy mal. No puede sacar un juego y que no haya nada que hacer, tío. Que me parece muy bien que ya reaccionara el contenido y sacándolo poco a poco. Pero es que es demasiado poco a poco. Es que parece que seguimos en la puta beta. Así que no te preocupes, Slanger. Si en algún momento se vuelve a poner bien, pues... Si quieres volver, sin problema, ¿vale? ¿En qué alistas ahora, Kanek? Yo estoy en los 6 sugreadores de Illuminati. Pero sí que hay que ver que hemos tenido algunas bajitas últimamente. Y hay que reponer gente. Porque hay gente que no está haciendo mucho ahora mismo. Por desgracia. De hecho, hoy no hemos acabado por la gama. Creo por culpa de uno. ¿Qué ha puesto ahí, Carlius? Que te han censurado. Ah, no ha sido Gerard. Ah, vale. Eso que dices tú, Gerard, no es que acabe el sistema nuevo de las guerras. Eso se va a mantener. Lo que van a cambiar seguramente es que ahora mismo, por ejemplo, lo han hecho las guerras de manera que Sapiencial es Dios y la Black Order es Dios. Entonces lo que harán serán que va a cambiar esa temporada de guerras, se inventará otra cosa en vez de atacar Sapiencial. Será, yo que sé, el enjambre del Spider-Verso, por poner un nombre aleatorio. Y si Spider-Man, este de infestación, es Dios, pues será el doble de Dios, básicamente. Y cambiarán. Pero cambiarán las alas. No va a cambiar el tema de la energía y tal. No van a volver a ser como eran antes. Eso seguro que no. Creo que no, vamos. No he escuchado, vamos. No he escuchado a vos en ningún lado. Sí, la tirada de mira suele ser mala en general en todos los juegos, ¿no? Entonces hay esos ranillos encima, macho, que hay poco que hacer y la gente deja de jugar porque se da ocasiones. De hecho, yo veré cómo me lo monto. Pero obviamente estoy subiendo sangre para sacar un tema de que hablar en señores de anillos como para tener vídeos grabados cuando me voy a vacaciones, chicos. A mucha gente le agrada el tema de la energía así de guerra. A mí, yo lo prefiero. Yo lo prefiero porque si no es contra una alianza que esté muy cerrada, puedo llegar y gastar los 10 ataques del tirón. Y no volver a entrar. Y para mí eso se nota mucho en cuanto a tiempo. Yo lo que odio de guerra es tener que hacer 4 ataques ahora o 6 ataques. Y entrar antes de dormir a hacer un par más. Y luego por la mañana me despierto y hago un par más. Y luego al final de la guerra, 1 o 2 más. Y tengo que entrar 4 o 5 veces solo para la guerra. No, eso no lo quiero. Yo quiero hacer mis 10 o mis 12 o los que yo haga. Y gastármelos. Y listo. Yo lo prefiero así. La gente que gusten las guerras más competitivas, pues que lo jueguen de otra manera. Pero supongo que dan algo similar. Tirarán los 15 ataques y ya está. No creo que no se haya encargado. Simplemente. Si lo tiras eficientemente, yo creo que si no se nota. Yo creo que la carrera sigue igual. Kirtas. Allá arriba, ¿no? Claro, pero por eficiencia. Si le ganas en eficiencia, en principio. Ya, bueno. Si o no, si puede ser. A ver, en principio es lo mismo, Kirtas. La eficiencia de un lado en otro. El problema, ¿cuál es? Que tú te conoces a ti y yo me conozco a mí. Y yo sé que yo puedo ser eficiente y que tú puedes ser eficiente. Pero puedes decir que los 24 de tu alianza van a ser igual de eficientes. Es complicado, ¿verdad? Eso es complicado porque sabemos que siempre encogía en todas las alianzas. Y no es uno ni dos. Y si a mí me gustan ya poco las guerras, pues fíjate antes. Si a los que les competíais eso, yo creo que si os gustaba más el sistema antiguo. Pero yo creo que este sistema es mejor para la mayoría. Es un poco parecido a lo de los correos, ¿no? Que creo que es ahora mejor para la mayoría. Aunque nos han jodido los que guardábamos las cosas. Y ahora vamos a lo mejor más tryhard con los eventos, ¿no? Tiramos ese edge, esa ventajita, ¿no? Ahí nos han jodido un poco. Claro, es que ya... Al final no hay una solución buena para todos. Yo creo que han hecho la solución buena para la mayoría. Que la gente se quejaba de que gastabas demasiado tiempo en guerra. Porque es que guerra es un gran gasto. Por pocas recompensas, encima. Porque creo que no compensaba las recompensas con el gasto de tiempo que tenías que hacer. En comparación con incursiones o con crisol, por ejemplo. Yo creo que las recompensas sean peores. Si voy a acabar dan más oro, dan más ISO 8 nivel 5. Hombre, eso ya ha cambiado un poquito, ¿no? Pero es que para que sea eso, quizás tendría que ser que habilitaran como una segunda modalidad, ¿no? Que le llamen guerra pro o lo que sea. Y que sea una pseudo liga en medio para que gente pueda jugar con las reglas antiguas, ¿no? O guerra old school. Y solo participe gente que le guste la guerra de esa manera. Mira, el problema es que yo creo que te vas a encontrar con gente igual. Te vas a encontrar con los mismos ballenos que antes. Y no sé si te va a gustar el cambio. Porque seguramente el 300% de la gente... O que no le gustan las guerras o que es más casual. Van a elegir que sean de esta manera. Por tema de ahorro de tiempo. Y te vas a encontrar solo con gente de tryhard o te vas a encontrar con ballenos. Que les gustaban de esa manera. Por rapidez dices. Vale, si lo dices tú con 200 de energía, pero quitando la eficiencia. Bueno. A ver, eso es planteable. Y si hay un porcentaje de la comunidad que lo quiere. Se puede hablar con... Con Beta Reveal. Con Echo. Creo que se llamaba. Y alguno más de la voz de los jugadores. Y si hay suficiente ruido. Lo pueden plantear. Como una opción adicional, ¿no? Pero es complicado. Que la compañía haga un cambio así, yo creo. Vale. Y lo más normal es que hagan cosas generales para todos. No hagan una subsección para algunos que les guste de otra manera. También pienso que nunca se puede contentar algo en el mundo. Por desgracia. ¿Han bajado el oro? Pues el oro de siempre. Me suena que había más oro en la última, ¿no? O a lo mejor solo son los asaltos normales. 110k. Me parece poco. No, eso es que 180 se me suena. No, ya lo dijeron Carlius en el último vlog. Te lo dije yo. Que quitaba... Claro, medio millón y todo más yo creo que es en los normales. Porque este sí me suena. La pelea rápida quizá no es el mejor ejemplo. Pero me suena esto. ¿Ves? Que vale como de 15 en 15. Y el último de todos era como 100.000 o 180. ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que me suena a mí. Que creo que si sumas todos dan como 700.000. Creo que no llegaba a 700.000. De oro. Creo que es en las peleas rápidas y en los de personaje. En los de orbes a lo mejor era menos. ¿Qué me han dado? ¿280 entre los dos? Pero claro, son de un día. No son de tres. No, ya no dan créditos. Se han quitado tanto en las incursiones. En la temporada de incursiones. Como en los hitos de asalto. Ya no hay créditos. Pero se han cambiado por fragmentos del orbe. De manera que saques personajes. Pero han quitado los créditos. Con lo cual, sí, fíjate que ya no debería haber eventos de mierda. De guardar créditos de incursión, de asalto, etc. O si los hay, no vamos a poder participar ya. Sí. Es lo que tiene abrir orbes de oro. Ya cuando hubo una buena apertura la última vez. El evento anterior de orbes de oro abrí muchos. Y acabé como con también 30 y pico millones. Y obviamente me lo he seguido gastando. Me quedaban como 20. Y claro, como el evento este que hay actualmente. Dice abrir orbes de oro. Y había 500 créditos oscuros. Pues no lo he hecho por los rankings. Sino que lo he hecho por estos hitos. Que son 500 créditos oscuros. De estos. Para... Y para... Cuicilo y herramienta de lujo. Entonces me abrí 30 orbes de oro más. Pero no creo que vaya a rascar nada aquí. Absolutamente nada. Porque no creo que quede aquí. Seguramente quedaré por acá. Yo mi estimación es que quedaré en 16.30. Es que por más que sin saber cuánta gente ha participado en esto. Es imposible calcularlo. Porque si te fijas en el evento de orgullo. Aunque no tenga ítem. Y así las puntuaciones son más bajas. Sí. Sí, eso ya pasó en el evento de orgullo. Y en el anterior. En el que se llamaba... No sé qué. De público no sé cuánto. Que salía... Que era un rollo así como rockero. Pero... En ese ya se vio. También participé. Y... Me callaron dos mojones, ¿no? Porque participó en muy poca parte de la comunidad. Entonces este tipo de eventos. Es para gente que intenta rascar esto. Para la dimensión oscura. 6. No los hacen por otra razón. Yo los haré para intentar rascar conmigo los créditos oscuros. Porque son bastante valiosos. Y listo. Y no sé si el evento siguiente. Porque viene otro evento creo mañana. Que es un clon. Vale. Pues pillaré otros tantos. Porque va a ser exactamente igual. Con orbes de oro. Pues pillaré otros 500. Está tocando el top 30 del mundo en crisol. Ole. Yo no he mirado a mi crisol. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar con quién nos va a tocar. Vamos a mirar. Vale. A principio de aquí no veo a nadie español, latino, etc. Pero como veis estoy en la parte de abajo. ¿Cuál es el mínimo? El danger este. Que no es el nuestro el danger. Es danger. 5. 25 millones. Sin trajes. Con lo cual no pinta nueva ballena. Aunque está a tope en su arena. A lo mejor sí lo es. Y vamos a ver Sickleaf. Ah, 38 millones. Oye, pues no está mal, eh. Me ha tocado yo creo una muy asequible. Me ha tocado una muy asequible. Con gente de más o menos de mi rango. Voy a mirarlos un poquito. Vale. Este tiene trajecitos. Sí, sí, está. A ver, es con gente de mi rango. Pero habrá que ver sus defensas. Sí, son gente más o menos parecida a mí. De hecho veo menos trajes de los que tengo yo. Pero también puede ser engañiza que no los hayan puesto. Ahí os apuesta. Pues nada. Sí, obviamente habrá que pelearlo. Y habrá que intentarlo. A ver qué tal. Si podemos rascar algo más. Seguramente me emparejen con alguno de los de arriba. Porque me pasa siempre. Me emparejarán con el segundo, el tercero. O alguna mierda por el estilo. Intentaré... Mira, luego... Hoy no creo que pueda hacerlo. Porque seguramente después de esto me voy a ver la Spiderman. Ya por fin hoy. Por fin. Por fin. Pero... Me quiero grabar los de Apocalipsis. Entonces... Para tener yo un Apocalipsis lo más gordo posible para la arena. Que si bien la tercera estrella roja no va a hacer gran cosa. Pero algo hará. Y entre eso y alguna cosa más... No, es que no voy a conseguir subir el de Gamma. Es que para Gamma me falta aproximadamente... Me faltan 200.000 para subir a Julka. Y faltaría 1.700.000 más para el siguiente. Haciendo los dos primeros nodos consigo el millón. Me va a faltar como otro millón. Me va a faltar como otro millón. Para hacer... Para poder hacer el tercer nodo. Y conseguir la sexta estrella de Apocalipsis. Es que me faltan como... Como 800.000.000 para poder hacer este nodo. Y luego ya me olvido. Porque luego me faltarán 6 o 7 millones para... Más bien... Yo creo 8 o 9 millones mínimo para hacer el cuarto. Y otros 5 millones para hacer el... El quinto. Y luego ya después del quinto ya puede hacer todo. Claro. Ahí consigue la séptima amarilla. ¿Y la cuarta roja? ¿Dónde la dan? Aquí. En el cuarto. Y luego aquí están las estrellas. Y en el último de todos te dan las habilidades de despertar. Que es lo que es God. God Mode. Sí, sí. Cuando haces el cuarto casi lo terminas. Casi, casi. Te faltan 3 personajes. Probablemente tardas menos en hacer 3 personajes que 5. No, yo no. Yo no subí al final a Weaver a 5. La tengo a 4. Tengo a 2 a 4. Pero a Weaver la tengo todavía... Estará por acá. ¿Verdad? No la subí al 5 al final. Me matan ahora mismo 10 personajes. Realistamente 9 con... 9 y medio. Más que nada. Porque a Julka suele falta que poner la pieza. ¿Hay fecha para la dificultad nueva del Nexo? No, no hay fecha. Eso no lo dirán en algún blog. En plan... Sea vez a semana. Y cuando nos avisen, nos han avisado. No, no hay fecha de estas cosas. Te has pensado subir a Kang para Tecno. Yo creo que es un mal gasto, Kirtas. Yo no lo haría. Te va a ayudar prácticamente lo mismo con ISO 8.4. Yo no lo haría salvo que tengas ya los 23 personajes. Con los 23 ya sube quien te salga del pie. Pero... Pero sin los 23 yo no mal gastaría 1.700.000 de ISO 8. Es que yo creo que... Es que... ¿Cuánto vamos a tardar en tener el equipo tecnológico? Yo creo que el próximo parche no. Les hemos insistido a esta gente para que sea el próximo parche. ¿Vale? Pero no quiero que nos hagan ni puto caso. Entonces yo creo que no va a ser este parche sino el siguiente. De hecho... Yo no estaría mal. O aseguraría. O me gustaría pensar que va a llegar con el nuevo legendario. Me encantaría que fuera Modok. Lo he dicho en 100.000 millones de veces. Pero... Ya está. En principio... En 3 meses... Es que no hay un personaje tecnológico nuevo. Por películas o series. Salvo que fuera algo de Armor Wars. Que lo hubieran retrasado o alguna cosa así. No sé. Sí, hasta el final... Yo creo que hasta el final de verano nada. Porque... Bueno, miento. A ver. Sí, porque va a ser mes y medio esto. El siguiente parche yo creo que va a ser algo de Crisol o de Guerra. Bueno, más bien de Crisol, yo diría. Porque ya hemos tenido Guerra con Sapiencial. Yo apostaría algo de Crisol. Y ya el siguiente sería el tecnológico. O sea, porque quieran hacer otro golpe o cambio a la meta, ¿no? Y nos metan un equipo de arena. Por ejemplo. Imagínate que metan 3 Eternos más. Pero sí, Crisol ya está enterrando. Hace tiempo ya que no nos venden nada, ¿no? Y además seguramente ese equipo de Crisol luego a lo mejor nos lo pidan para... Igual que a mí se piense a la hora. Para el siguiente a ese, ¿no? Para que no haya nada de esquipeable. Bueno, el Legendario suelen ser top. Pero sí que la verdad que hemos conseguido a Nova hace poco. Yo creo que a lo mejor nos viene un... Un personaje legendario meme. Un rollo júbilo o shuri, ¿eh? Podría pasar. Que, por ejemplo, te podrían haber metido tan tranquilos a la Hull Booster como Legendario en el pasado. Y todos habríamos aplaudido, ¿eh? Algo para saltos. Buen chiste, Geyser. No creo que eso jamás suceda. El asalto es un modo ya moribundo. Que solo conservan para hacernos perder el tiempo. Para que gastemos tiempo en el juego y subir sus métricas con eventos. Pero no, asaltos no... Nunca han hecho un equipo específico para asaltos. No lo van a hacer ahora. Para eso ya hacen los eventos en los que determinados equipos puntúan más. Buenas, Vivón. ¿Cómo andamos? El problema es que Scopolis está haciendo predecible. Sí. Veremos ahora con todos los cambios que van a hacer. Tanto para la mejora de jugadores, mejora de eventos, etc. Si cambian algo su manera de actuar o de cambiar, de hacer las cosas. Porque al no pedirnos ya que guardemos historias... Lo que hemos visto en los últimos años seguramente cambie. Entonces vamos a ver cómo evoluciona la historia. Podría sacar un equipo que no sea específico por cambiar. Ya, pero es que ya sabes lo que opinan ellos de un equipo que te vale para muchas cosas. Si es un equipo que te vale para arena, incursiones y guerra... ¿Por qué vas a comprar otros equipos, no? Que vendan después. Si ese equipo te vale ya para eso. Creo que los cambios específicos por ello. Porque tenemos tantísimas personas en el juego que si... Venden a un equipo que valga... Pero es que eso que tú dices es que es un equipo de arena. La Infinity Watch es un equipo de arena. Igual que lo fue Darkhold. Igual que lo han sido los Eternos, por ejemplo. No tiene efectos específicos de arena. Pero porque creo que los primeros que lo tuvieron fueron los Eternos. Que llegaron después. Y hasta entonces nunca había habido personajes con rasgos de arena. Pero yo estoy seguro que los próximos personajes que salgan de arena... Van a tener bonos específicos de arena. Y a lo mejor solo valen para arena. No, yo creo que han aprendido la lección yo creo con los Eternos. De sacar un personaje que es demasiado bueno y que te vale para un montón de modos de juego. Yo creo que han aprendido la lección con eso de sacar personajes como están haciendo ahora, ¿no? Que son muy buenos o los mejores en su modo de juego. Pero que pierden muchos stats fuera. Como hicieron con todos los de incursiones, con los del Crisol ahora, por ejemplo. Con los nuevos guerreros y cosas así. ¿Qué ha pasado? Ambassador Al. Muchas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenido al canal y esperarte por aquí muchos más días. ¿Canec, crees que salga algún equipo completo para la arena? Yo creo que sí. Que puede salir un equipo completo para la arena. O completar alguno de los que ya tenemos como los Eternos, ¿no? No digo los Eternos en concreto, pero quién sabe. Imagínate que te venden ahora, por ejemplo, me lo invento. No va a ser esto porque ya lo han utilizado para la guerra. Pero imagínate que venden ahora a Super... ¿Cómo se llamaba? Superstar, Supernova o algo así. Que es otro miembro de la Black Order que no tenemos. Y con eso hacen rework a toda la Black Order y vuelve a estar de modísima para la arena. Pueden hacer eso, no lo creo, ¿vale? Pero a lo mejor le pondrían un rework para la guerra, me pegaría más. Para la arena, que eso es una cosa tan importante, donde se cobran tantos núcleos. Me pega más que... Que saquen equipo completo o al menos de cuatro miembros. Pero este es un equipo muy roto para vencer a Apocalipsis. Y eso creo que es pronto. Sobre todo porque no tenemos todavía casi nadie, ¿no? Entonces yo creo que una vez que ya la gente tenga el Super Skrull y ya tiren Apocalipsis de la arena. Quizás empecemos a ver un nuevo equipo de arena. Quizás. Y seguramente un equipo no completo. Seguramente un equipo de tres o cuatro personas para poder meter ahí el Super Skrull. Y quizás Apocalipsis. Veo más bien el Plug and Play estilo Quicksilver, que no ha terminado de cuajar mucho. Si lo piensas, no se usa tantísimo, ¿no? Pero el problema es que la han hecho súper escaso y es súper chungo conseguir a Quicksilver. Con lo cual al final no lo utiliza casi gente. Yo, fíjate, hice la inversión y le... Hasta hace poco lo tenía aquí arriba. No sé ya ni dónde estará ahora por poder... ¿Dónde está? Aquí. Y llevo dos o tres semanas esperando a que aparezca la puta cuarta roja, tío. Para poder comprarla. La cuarta roja. Porque tengo ya los créditos, pero no tengo la cuarta roja. ¿Por qué utilizo material mutante? ¡Qué místico! Si miras un Eternal más, te puede valer. Ya. Pero hay como... Pero... ¿Haciendo rework a los viejos o no? Porque los viejos necesitarían un pequeño punch. Les falta un poquito de fuerza ahora mismo, ¿eh? ¿Vas a llegar a Mercurio y Emisión Oscura? No lo sé. Porque es global y no sé si compensa. Es que sale ese problema. Que yo creo que es mejor llevar personajes más de incursiones. Entonces, los del Byfros estos me han gustado. Y el problema es que hay mucho místico. Como para meter a otro místico más en una zona que no sea cósmica. Teniendo en cuenta que luego te vas a llevar... En ciudad seguramente a capa y puñal todavía a día de hoy me los llevaría. Aunque seguramente salgan cosas más nuevas por el camino. Hay que verlo. Por ejemplo, el Spiderman este nuevo. Ese, por ejemplo, yo creo que sí va... Que sí que puede rascar algo de Emisión Oscura. Porque tiene stats muy buenos. De hecho, no le he puesto, pero los stats del equipo este de Infestación... Ojito, están todos en top 20 de daño. Todos. Tanto Ant-Man, como Jerujaket, como Enjambre, como La Vida Negra. Están todos en top 20 de daño y de stats. Ahora mismo, con el rigor que les ha hecho. Ojito a eso, ¿eh? No digo dos llaves de Emisión Oscura, ni mucho menos. Pero que el equipo va a ser duro. Entonces, creo que es un equipo que veremos bastante tiempo en guerra. No sé si hay un personaje que va a ser útil para mucho más, sinceramente. Habrá que ver cómo... No lo he mirado. Cómo de barato es el Spiderman este. Es una cosa que deberíamos tener en cuenta. A la hora de valorar quién nos llevamos a Emisión Oscura 6. A ver si me carga. Y lo veo. A ver. A ver, personajes. Spiderman Big Time. Pa, 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 pa. Artículos y estadísticas. Pide 60. 60 de cada. Es de 54 en los anteriores. O sea, debe ser algo medio. No es de los más caros ni de los más baratos. De hecho, para la Emisión Oscura... 4... 36 habría sido los baratos. Sí. Para la 14 y la 15 eso es barato. Para las posteriores, no. Porque te pide 54 ya, que es medio. Y te pide 60. Que también debe ser medio. Para la Emisión Oscura... 6. No sé, yo al menos para la Emisión Oscura 6, ahora mismo, solo tengo un puñado de personas que van a ir seguras. Para mí, seguro va a ir Nova. Seguro va a ir Val. Seguro va a ir Apocalipsis, claramente. Casi seguro, al 90%, irá Nick Fury. Esto depende de cuántos legendarios salgan antes. Y luego el resto... Lo mismo va Capitán América, lo mismo va... Yo quiero llevar personajes de incursiones la última vez. De hecho, Capitán América me lo llevé a la Emisión Oscura 2, con lo cual puedo hacer su reedición para 4 años más tarde. Y para los cósmicos, obviamente... ¿Dónde está? Aquí, Kang. Kang para los cósmicos, seguro. Es un poco el único con Val que veo para cósmicos. El resto ya veremos cuándo. O cómo, o en qué formato. Porque yo enseñé, por ejemplo, lo descarto, pero como digo, no descarto a Capitán América... Al Seguridad de la Guerra Mundial es que no genera energía. Es el problema. Que no genera energía más que para invasores. Esa es la parte que me echa un poco para atrás. Solo genera energía para invasores, mientras que el otro genera energía para todo el mundo, me parece, ¿no? ¿Dónde está Capitán América? ¿Arriba? ¿Lo he visto antes? ¿Ha estado ahí? No sé si lo he pensado, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo estoy utilizando ahora mismo en dimensión oscura 5. Lo he estado utilizando. Se muere súper fácil, tío. Entonces me da miedo que vaya a ser guansoteado en la dimensión oscura 6. Que no vaya a tener la utilidad de robar vida. Este genera energía y habilidad para el que pille, para el que sea. Por eso es tan buena. Yo creo que Capitán América va a ir casi seguro, ¿eh? En globales. Casi, casi seguro. Ahora mismo. Porque es de los personajes de incursores más usables fuera. Obviamente no voy a llevar a ningún jinete. Entonces ahora mismo el legendario os llevaría ahora mismo, ¿eh? Llevaría a Nova, llevaría a Nick Fury, llevaría a Omega, llevaría a Magneto y llevaría seguramente a Dan Warlock, quizás. Quizás. Eso en cuanto a los que tenemos actualmente, ¿no? Pero tío que no va a ser así, ¿vale? No va a ser eso. Porque va a salir un legendario nuevo en dos meses y después de ese, tres meses después, saldrá otro, ¿vale? Con lo cual no pienso que vaya a entrar a la parte de legendarios antes de cinco meses. Con lo cual, muy seguramente vaya con dos legendarios nuevos que a día de hoy ni siquiera existen. Ahí. A esos dos legendarios, como digo, sumarle Nova, sumarle Nick Fury y quizás Magneto. Shuri. Bueno, Shuri podría hasta ser una opción. No sé. Pero creo que es mejor Omega casi para la dimensión oscura, ¿eh? Van, ha canjeado una revisión de plantel. Venga, te apunto. Te apunto, Van. Ahora que me he puesto Pancho, ¿qué tal? Que tengo aquí... No se puede ver, no se puede ver. No me he estirado lo suficiente, ¿eh? Que estoy estirado a la Bartola, tío. Me da a gente en estirarme. Me cago en... Mala gente ese crimen, hermanos. Van, no te he preguntado, pero la... Estás apuntado ya dentro de la lista de la revisión de plantel. ¿Quieres que la hagamos hoy? Lo mismo cualquiera de los que estáis en la lista desde hace tres siglos que no las canjeáis. Como Ivan, Pachicidio, RRM, Matías, Prancracno, Kirtas, Eras, Kira, Shadow, Carliux y Mocosako. Cualquiera de ellos que se... Que lo diga en el chat, vamos, que lo diga en el chat. Yo quiero. Se puede ser hoy y alguna cosa así y lo gestionamos. Hacemos la revisión hoy porque hoy es un stream que no tenemos crisol, no tenemos guerra, no tenemos nada y de hecho, pues eso, podemos invertirlo en una buena revisión de plantel. Ay, a todo esto, lo que sí que es verdad que quería hablar con vosotros es el tema de Kik, que ya, el fin de semana ya he hecho cuenta, no digo que vaya a empezar a hacer los directos ahí, pero por si acaso los hago, pues, eh, harán falta seguidores. Entonces, voy a pasar el canal, la esta, y si le podéis meter un follow, pues, muchas gracias chicos. Simplemente eso ahí, ahí lo dejo. Si podéis meterle un follow, o una sub, ¿cómo lo llaman en Kik? No es suscripción, no es seguidor, es igual que en Twitch, me da. Sí, me da que exactamente igual. Entonces, si le podéis dar ahí a seguir, pues, pues genial chicos, para que vayan contando, creo que hay que llegar a 20. Es una nueva plataforma, es una copia como de Twitch nueva que ha salido, que es una nueva plataforma que se llama Kik, y es para streamear. Entonces, a lo mejor, dejaría streamear aquí, y streamearía ahí. Depende de cómo paguen, porque dicen que pagan bastante mejor que en Twitch. Lo único malo es que no podríais tirar el prime mazo. Intentaría seguir haciendo streams en Twitch al menos durante un tiempo. Pero bueno, todo esto es nuevo, y todavía no sabemos cómo lo van a implementar, cómo se cobra, nada. Pero por si acaso, pues crear la cuenta gratis, y poder darle al follow también. Y ya está, ya veremos luego en el futuro cómo lo hacemos. Si hago aquí tres días, dos ahí, lo vamos probando, yo qué sé. Habría que verlo. Pero bueno, eso es para lo que queráis, dejarme ahí un follow, pues yo lo agradeceré en el alma. De hecho, ya lo pasaré por ahí, por algún lado, y veré si alguien más puede. Si se puede, la revisión hoy, genial, ya te envío el link en el Discord. Perfect, van, pues mándamelo, y lo vamos mirando. De hecho, ¿cómo van mis dimensiones oscuras? ¿Se han terminado ya? Es que las terminé ya, la dimensión oscura, las dos. No. Me queda, me queda un huevo. Que las terminé hace ocho horas. pues las he hecho isla de tos. Ah, fuck, tío. Todo sea para acumular marcos, pero me queda un huevo de tiempo para esto, tío. Me queda un huevo para hacer los marcos siguientes. He reclamado hoy, creo que una dimensión oscura 6. Pues mira, el siguiente me lo tengo que pasar, la dimensión oscura 6, 5, dos veces, y para la dimensión oscura 4, me lo tengo que pasar cuatro veces más. Que la dimensión oscura 4 no me preocupa porque me la paso en un día. Pero, uff, cuesta, sacar estos marquitos. ¿Ya he visto los marcos nuevos de la dimensión oscura 6? A todo esto. Están ya colgados, mira, son estos de aquí. ¿Qué os parecen? Creo que no están mal, son diferentes. No me desagranan, la verdad. Son un rollo Skrull, ¿no? Verde y morado. Que creo que es la gracia, pero mola. No sé, a mí sí me gustan los de los Skrull. Se ve que el primero es como demasiado simple, pero bueno, también era simple este de aquí. Todos son simples al principio, salvo de mis oscura 2 que ya molaba. Pero creo que están guays. Creo que a partir del segundo está guay. El segundo será pasárselo tres veces, seguramente. Pero bueno, habrá que ver cómo de pesada es la dimensión oscura 6 para pasárselo más de una vez. A ver, vamos a poner Discord, ya tengo por aquí tu mensaje, Van, creo que será el tuyo, ¿no? Correcto. Correcto. Casi le doy a ignorar. Casi le doy. Vamos para allá. Es que hay que verlos con el personaje aquí metido, pero yo creo que estarán bien, chicos. De hecho, mejor que el Apocalipsis, que queda casi como muy flojo, ¿no? Solo esto y ya está, ¿no? Al principio está guay, pero cuando tenga todo el mundo, pues será más rollo. Y tendremos que ver aquí cuando nos metan el 4 de julio, dentro de nada. Vamos a salirnos, venga. Vamos a ir a hacer la revisioncilla. Sí, sí lo vi, Ecitore. A ver, estuvo bien, pero sí que es verdad que... Ay, creo que me tengo que loguear, chicos. Sí, me tengo que loguear. Un segundo, y le cambio la... la esta. Que no tenía medio mazo de problemas, pero no teníanlos hoy, ¿eh? Para loguearme. ¿Qué es la revisión? Bueno, pues mira, ahora lo vas a ver, que es básicamente que vemos el plantel de aquí de... de nuestro amigo. En este caso, de van. Y vemos un poquito pues lo que tiene subido, lo que no. Le recomendamos qué cosas subir. Evaluamos qué tiene que subir un poquito mejor, qué peor. Dónde tiene que, a lo mejor, enfocarse. Y qué cosas tiene que cambiar, si te hago un ISO 8 que está mal, cosas así. Es una revisión del plantel. Vamos a iniciar la sesión, a ver si hoy me la quiere reconocer. Últimamente tuve problemas con esto y me tengo que decirle que me la vuelva a recordar la contraseña. No, tío, no la está pillando. Me cago en su puta madre. A ver, un segundito, chicos. No lo he visto todavía porque no me hace falta para ver el blog, pero para esto sí me hace falta. Creo. Y bueno, que quiero tenerla ya bloqueada, coño, que la tengo siempre y ahora de repente no porque cada vez que formate a esta gente a ver, reset password de los cuyons. Vale, vamos para allá. A ver si ahora la pilla. Listo. Vale, aquí vamos a volver a intentarlo. Pero nada, chicos, por todo esto, ¿eh? Más estoy subando con un pollo, ¿eh? Me cago en 10. Guardala, sí, guardala, anda, hijo mío. Que no sé por qué no las guardas la última vez. Vale, ya sí, ya por fin ha colado. Venga, estamos dentro. Ya podemos ver el plantelcito de van. Voy a leer un momento los mensajes antes de nada. Sigil formidable y Geoda mítica formidable, 260 cada uno para los Darkhold a 200k son 52 millones. Esto es lógico. ¿A qué te refieres? ¿Leonan te refieres a los materiales que hacen falta para subir a un cacharro a... a que te haría 18? ¿O cómo? No estoy pillando. Si a ver la última vez que vamos a Nick Fury como que lo quieren jubilar. Hombre, el señor está viejo, tiene 70 años. Pero yo creo que no, que Samuel L. Jackson le va a la marcha. Yo creo que mientras él pueda, él va a seguir. Lo que pasa es que no sé qué va a pasar una vez que Samuel L. Jackson lo deje, porque es que fue tan fuerte el cambio que hice con la UCM, que es que cambiaron el aspecto de Nick Fury en los cómics, ¿sabes? Al aspecto de Samuel L. Jackson, con lo cual no sé qué pasará el día que Samuel L. Jackson ya no esté. Y Samuel L. Jackson tiene 70 y pico años ya, igual que Harrison Ford, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo hacemos esa parte. Bueno, espero que lo tengas aquí vinculado. Vamos a verlo. Ya que estamos, tengo 3.000 núcleos más y recomendarle gastar más en el nuevo Asgardiano. A ver, no sé cuántos fragmentos lo tienes. Uy, ¿esto? Prohibited value. Alón. Vale, lo que tú quieras. Quería ver cuántos fragmentos tenía, si aparecía, pero no parece gran cosa. Entiendo que lo tendrás a dos estrellas justitas y ya está, ¿no? A ver, en principio, yo me he gastado hasta más para conseguirlo, pero si ya lo tienes desbloqueado, va a ser personaje del mes de julio. Vale, vamos a conseguir 130 fragmentos. Seguramente, al ser el personaje este suyo, seguramente nos den algún fragmento más suyo en el resto de personajes, en los eventos del resto de personajes, ya sea Sylvie, ya sea Beta Ray Bill, ya sea tal. Con lo cual, yo creo que rascaremos 10 por aquí, 10 por allá. Yo diría que no, que no gastes. No gastes más y los reserves tus núcleos para los siguientes personajes. Para Beta Ray Bill, para Sylvie, para intentar rascar a lo mejor un par de orbes de cada uno. Entonces, tomatelo con calma y yo creo que al momento vas bien para conseguir las 4 estrellas. Si quieres las 5, pues entonces sí, claramente, no te queda otra. Pero entonces, a lo mejor el resto en vez de tenerlos a 4, tienes a 3. Ten en cuenta que los eventos cada vez son peores. Vale, vamos a ver un poquito. ¿En qué quieres que nos enfoquemos? ¿Quieres que hagamos una vista general? ¿Quieres que preparemos para, yo que sé, por dimensión oscura 6, incursiones, apocalipsis, no lo he visto o sí? No, no lo he visto por ahí. Puedo mirar también esa parte de apocalipsis a ver qué tal. Yo lo que tú me digas. Esto es personalizado, ya lo sabéis. Fuck. En dimensión oscura 5, nodos globales, estoy estancado. En dimensión oscura 5, nodos globales. Vale, con Némesis oscura 5, estará siguiendo, yo creo, con Gambito, con Brown, con Nemesis, Mariposa. Claro, pero sufre mucho porque los nodos son muy malos, ¿eh? No creas que... ¿Sabes lo peor? Es que para aquí lo bueno sería llevar a otros personajes mejores. El problema es que los recomendables para sacar apocalipsis no son los mejores en dimensión oscura, pero en cuanto a inversión de recursos son la apuesta más segura. Entonces sí, Brown no va a hacer gran cosa, salvo cuando tengas el ulti y se lo metas a alguien. La gran mayoría te lo va a hacer la semilla, estos tres chicos. Luego, acompáñalos con un par que hagan algo y ya está. Es que son duros. Sé que son muy duros los nodos, pero... porque los estoy jugando yo esos días, ¿sabes? Y mis personajes están más subidos que los tuyos y me cuesta los nodos globales mucho. De hecho, no, de hecho no, porque justo cambié, pero me he tirado en globales unos cuantos días, pero unos cuantos bastantes, hasta que por fin, creo que el último nodo de los globales me he tirado diez días, fácil, ¿vale? Haciéndolo con Nemesis, con Brown, con los tres de la semilla, con Brown y con... no sé quién era el quinto. A lo mejor era Ultron o alguno así que había subido para otra cosa. Son nodos duros, no te preocupes, porque luego pasarás a los cósmicos y te harás un nodo al día o más y los legendarios igual, es un paseo con los jinetes, ¿vale? El problema es tener con ciudad y con globales, es lo que más te va a costar, no te preocupes. Pero vamos, si tienes dudas, yo me llevaría a los tres de la semilla con... es que tampoco es que tengas muchas más cosas, con Gambito quizás, que va pegando golpes, además los tienes a siete rojas. Y no sé decirte quién es el siguiente, a lo mejor si quieres poner a... alguien que cure como Brown te puede valer. De todas maneras, si... ¿qué nivel máximo tienes, man? 85 es tu nivel máximo o tienes más nivel. Porque si tienes más nivel los puedes seguir subiendo. Irán subiendo más sus estadísticas a nivel 90, a nivel 95. Al menos los que sean requisitos de Apocalipsis, súbelos a eso porque lo vas a rentabilizar en el futuro. Vas a tener que subirlos a nivel 90 seguro para la categoría 17, con lo cual subirlos a 90, cuando puedas. ¿Legendarius Fury en vez de Magneto va bien? Sí, en principio irá bien. Da igual quién lleves, van, porque el trabajo sucio te lo van a hacer los cuatro jinetes. Son los que van a matar a todos casi en automático. Entonces, realmente da igual a quién lleves de quinto. No obstante, yo habría subido antes a Magneto simplemente por el hecho de que te lo piden para sacar Apocalipsis. Con lo cual se tiene que subir a Magneto igualmente. Pues si ya tienes 95, mi consejo es que subas al menos los personajes de los equipos de los clientes a 95. Bueno, a 90 por lo menos, que es el mínimo que tienes que subirlos. Pero al final, estos tres son personajes de incursiones, vas a tener que subir los más altos al final para la incursión de invasión puede hacerla bien. Con lo cual, al final vas a tener que subirse a 95 igualmente. Sube estos tres a 95 y si quieres subir habrá una 90 que vas a tener que subirle igualmente. bien y ahí lo mismo, a Gambito a 90 y yo con ese equipo ya me quedaría. Y si te cuesta un poquito más, te cuesta un poquito más, pero no invertirás mejor más recursos de esos. Vale, voy a ir mirando los equipos de incursiones ya que estamos. Venga. Voy a ignorar los místicos porque el Bifrost lo vamos a hacer en este mes. ¿Qué incluso estás haciendo? Pues mira un poco. Esto debería dar para hacer las de Doom por lo menos. Quizás más dificultades, quizás no. ¿Solo que dejé el juego y regresé cuando salieron los perros de la guerra? ¿Sapiencial los subo o los dejo pasar? No, yo los dejaría pasar. O sea, no los dejaría pasar del todo porque tienes que subirlos a un nivel 75, categoría 14 o algo así mínimo para poder sacar el siguiente legendario. Es que el problema es que tampoco sabemos el legendario ese que va a ser. Entonces, si quieres el próximo legendario vas a tener que subirlos. Sí o sí. Lo único que tienes tiempo. Nos queda todo este parche y seguramente parte del que viene. Vamos a ver el resto de cosas. Para Doom 2 esos Bionicos te van de sobra. A los Bionicos no les metas ni un... nada más. Cero. Renacimiento te tocará subirlo, ¿vale? Porque el renacimiento sí que lo tienes bajillo. Tienes buenas estrellas y buenas rojas pues tendrás que subirlos. ¿Qué sigues? ¿Con los Web Warriors? ¿Con los Guerreros Araña? A ver, si quieres seguir con los Guerreros Araña de momento, sigue. Si quieres no invertir en los renacimientos de momento. De momento no te corren prisa. Si con esto te haces bien, sigue con estos. De momento y así te ahorras de momento los materiales biológicos para meterse a Gamma. No ve bien. ¡Oh, Dios! ¿A dónde le he dado? Vale, Invasor está. ¿Vale? Invasor lo tienes bien. Lo tienes de sobra. Va a hacerte automático todo Doom hasta 3.5. Subo los dos últimos para Inusión Oscura 5 y me concentro y me concentro en los nuevos biológicos. Dos últimos para Inusión Oscura 5. ¿Qué te queda para subir para Inusión Oscura 5? ¿Qué te quedan legendarios o qué te queda? O sea, se me ya no voy a mirar porque lo he visto antes iba bien. Que me queda místico, ¿no? Pero místico no lo voy a mirar, ya lo he visto. Voy a mirar cómo vas de equipo general. Este orden ascendente no lo quería yo. Quería este. Sí, los dos legendarios Fury y la Bruja. A ver, yo me llevaría bien de los cuatro jinetes, obviamente. Que jinetes solo he visto que tienen subida a Hulk rojo, ¿no? O sea, si es que subiera a Morgan, a Rogue y a... Bueno, y Arcángel también está. Ah, no. Rogue y... Vale, vale, eso te queda a Morgan Lefei, vale. Vale, si quieres subir a Fury para ir a incursiones me parece bien. Luego más adelante tendrás que subir a Magneto, pero no tienes prisa en principio. Arcángel ya está casi bien. Y para incursiones no te va a molestar esto. lo único que para Apocalipsis, a ver, ¿cómo vas de ISO 8? Ah, joder, le voy a dar leches. Solo se ha puesto a Hulk rojo, el ISO 8 nivel 4. Vas mal, 18 nivel 4. Todavía para empezar a equiparlo. Pues yo empezaré a equiparlo en orden. ¿Sabes? Primero el Darkhold, después los X-Men Sin Límites, después Gamma, después la Semilla de la Muerte y por último que es Death Pool y Weaver. Y con eso verás poder tener Apocalipsis antes. Vamos pronto. Porque en principio de equipo, aplicatoria 16, esto para tantos. Pues yo, vete poniendo eso es al Darkhold y a estos. Porque por lo menos el Darkhold lo puedes ir haciendo en incursiones místicas y te va a ir bien. Y vete equipándolo y los personajes a los que se lo pongan van a ganar estadísticas, van a ganar más vida. Creo que el nivel 4 te da un 10% de vida, salud, o sea, de salud, concentración, resistencia y armadura. Entonces, si por ejemplo decías que te estaba costando la la dimensión oscura 5, que les pongas esos 8-4 te va a ayudar. Pero eso sí, hazlo primero en orden. Primero pon el Darkhold, después el X-Men sin límites, tal, para ver hasta dónde vas llegando, ¿vale? Para ver hasta cuánto tienes. ¿Cuántos millones tienes? Es que ya ni siquiera me acuerdo cuánto era por cada personaje. Pero vamos, tú empiezas aquí para todo el Darkhold, todo el X-Men sin límites, todo Gamma, en orden, ¿vale? No empieces con la semilla porque estás ahí jodido. Equipa la semilla solo si ya tienes subidos los 3 equipos anteriores, ¿vale? Ahí son 8-4. Que lo hemos dicho ya liso para Apocalipsis si no lo sabes. Sí, siempre en el orden que vas a encontrar en los nodos, ¿vale? O sea, yo ahora, por ejemplo, para liso 8 nivel 5 estoy haciendo eso mismo. Pues el 4 es lo mismo, es el requisito anterior. Y voy a entender que subiera Morgana a 16, pero Morgana y la Bruja, ¿no? Me has dicho que también te faltaba la Bruja Escarlata. Bueno, te faltarán todos los demás. Pero bueno, poco a poco. Tras de primero la Dimension Oscura 5 para sacar a Adormammu y en cuanto lo tengas te pones a subir al Darkhold. Claro, o sea, tú primero ves a la Dimension Oscura 5 y ya está. Sí, el oro falta, nos falta a todos. Pero bueno, piensa que cada temporada de guerra nos llegan 6 millones o por ahí. Pues oye, algo es algo. Todo va sumando. Pero oro nos falta a todos, hijo mío. Ahí estamos todos jodidos con el oro en lo que hay. Pues nada, chiquets, yo creo que yo te lo veo bien, no sé. Entonces, si tienes alguna duda más o alguna cosa más que quieras que miremos, pero en principio lo veo bien. Voy a mirar de los ISO 8 que no me he fijado mucho. Una cosa como Winter Soldier, por ejemplo, en Healer. Quítaselo, ¿vale? Pues la atacante. El resto, bueno, te puedes ir mirando los vídeos que hemos hecho de esos equipos, los infográficos que hay en el Discord. Vale, guay, tío. Vale, pues esto lo voy por fin y quitado. Volvemos al juego. Y yo creo que no estamos a ir terminando porque ya no vamos a pagar mucho más. Listo. Vale, pues nada, vamos a mirar si hay alguien más haciendo más para ver el Strike Force. Por acá. Me está Tomasin que ha huido con una ratilla y se ha ido a hacer stream. Bueno, os voy a dejar con Tomas que hace tiempo que no le hago una. Importante que todos le digáis rataza cuando lleguéis con la Raid, ¿vale? Cada vez que Red Hulk es mejor incursor o atacante. A mí personalmente me gusta más incursor porque mete las hostias como panes. Y entonces, como cuando cae tiene muchos ataques de área, tanto el ulti como el todos sus ataques son multi-ataques con lo cual hace muchos críticos. A mí me gusta más el Red Hulk de incursor. Si tuviera poniendo la segunda diría que es atacante. Pero la primera para mí es incursor. Atacante tampoco está mal porque es un personaje con muchísimo daño. Pero... Pero eso que lo sepáis. Que a mí personalmente me gusta más incursor. Lo que dice ahí Geyser de Sanador niet. Sanador le puedes poner al... al Hulk normal. A Hulk normal le puedes poner sanador. Incluso a... a Brown le puedes poner sanador. Pero a Hulk rojo no. Es un desperdicio. Es un desperdicio total. Así que no lo hagáis. Especialmente si hay que poner luego los ISOs de nivel 4 y 5. Ahí no hay lugar para errores ni para experimentos. ¿Vale? Nada más chicos. Con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí un día más. Por las subs, los follows, los vitazos, todo como siempre increíble. Y... Nada más chicos. Vamos a ir mañana a la misma hora. Si es que tengo a Red Hull de Incursor y a los otros giles atacantes. Lo que puedes hacer Carliux es poner a... Yo llevo a Rogue de Hostigadora y va muy bien. Y además así te evitas que te falle ataque especial. Que hay veces que te falta concentración o te lo resisten y no te entra el trauma y entra lo demás y se lo quitan. Entonces a mí me gusta Rogue como Hostigadora y así pongo marcas aparte de Red Hull para tanto Arcángel como Morvan que los llevo atacantes. Lo he dicho chicos. Muchas gracias por estar ahí un día más. Volveremos mañana a la misma hora. Os dejo ahora con Tomasín. Lo he dicho. Entonces en el chat empezaron a decir Rattar, los Rattigan, Rata Mayor, todo cosas bonitas. Y nada más chicos. Nos vemos mañana a la misma hora. ¿Vale? Así que hasta mañana. I'm out.